La escritora Isabel María Morales Aranjuez nos presenta una recopilación de relatos basados en hechos reales de una niña pobre en los años 60. Otros sobre la defensa de la homosexualidad y los desahuciados de la normalidad social, el lobo ibérico, el amor a la vida, a todos los animales, junto a poemas intercalados a una madre muerta, sortilegios de hadas, brujas marginadas, misteriosas alacenas y grillos mágicos. Gracias por ver el video.